Tenemos un gran respeto por la Procuraduría, pero evidentemente también debemos de reconocer que hay un proceso en marcha que debe de tener alguna conclusión y que para nosotros sería difícil anticiparnos a una situación ante la presunción de inocencia. Sin embargo, en los términos que se planteó por parte de la Procuraduría, contestamos favorablemente a tener la recomendación. Bueno, no, nos han solicitado una disculpa pública a Estados Unidos, yo lo sé. Bueno, vamos a seguir platicando con el Procurador, porque nos ha sucedido ya en varias ocasiones el que no es que no estemos de acuerdo o estemos en contra, simplemente valoramos las diferentes posiciones y posturas de quienes participan en ese tema. A mí no me duele ni me van a dar disculpas públicas cuando hay alguna situación que amerite, que no hay cuestiones de soberbia, de orgullo, ni mucho menos, ¿no? También, más bien son de respeto. También para esta indemnización para la familia, en esos ocho puntos, esas ocho recomendaciones, habla de una indemnización y de apoyo psicológico. Sí, todo eso lo platicamos. Imagínense ahorita, y lo pongo nada más como un ejemplo. Yo desearía, ojalá, que no hubiese sido el elemento. Imagínense, estamos en la mejor disposición de apoyar, pero si yo sacara ahorita un recurso, cuando todavía no hay una sentencia, pues al rato me van a estar recriminando si la sentencia hubiese sido en otro sentido, ¿no? Vamos a apoyar a la familia, pero hay que organizar bien el tema, ¿no? Vamos a apoyar a la familia, pero si yo sacara ahorita un recurso, ¿no?